Germán, ya tengo los resultados de tus análisis, ¿qué tengo? Es mejor que vengas y lo conversemos personalmente, ¿qué pasa? Es algo grave, tienes que venir Valeria y por favor no le digas a nadie que te he citado, está bien voy para allá, vine en cuanto pude, ¿qué tal Valeria? Disculpa que te he hecho venir inmediatamente. ¿Qué dicen mis análisis? ¿Qué tengo? Es el corazón, el cerebro, estoy loca, ¿no? Soy una mentirosa convulsiva y todas esas cosas que dicen de mí, ¿cierto? Vamos, dime que estoy loca, enferma. No, tú no estás enferma ni nada por el estilo, todo lo contrario. No entiendo. Estás embarazada, vas a tener un hijo Valeria.